Muchachos, yo todas las clases las grabo, ahí vamos a dar una vuelta a las páginas donde yo subo esta información. Una vez que termine la clase, el Zoom transforma este archivo en un archivo MP4, y eso lo subo a un canal de YouTube que tengo, que es un canal personal, lo pueden encontrar como Carlos Valde, que es mi nombre, por ende, algunos los conozco probablemente, son alumnos ya del año pasado, pero no les he hecho clases. Yo comencé mis actividades laborales en la universidad ya hace 12 años, el 2009, ingresé al departamento de mecánica, pero específicamente a la carrera de mecánica industrial. Tal como dice ahí, mi nombre es Carlos Andrés Valdi González, y en esta carrera de mecánica industrial yo fui jefe de carrera, ya el primer año que ingresé, el director de aquel entonces me dejó como jefe de carrera. Estuve a cargo de mecánica industrial por unos tres años, me tocó un proceso de acreditación de la carrera que logramos cinco años, posteriormente fui jefe de carrera de una ingeniería, luego fui director del departamento entre el 2014 al 2018. Ahora soy jefe de un programa, un jefe de carrera de una modalidad que se dicta para los técnicos que terminaron su estudio y quieren continuar estudio en una ingeniería. Sobre todo los que una vez que terminan su carrera se van a trabajar a la minería, que normalmente tiene estos turnos siete por siete, entonces el programa o esta modalidad que les comento es semana por medio, pero se realiza solamente clase viernes, sábado, todo el día, entonces es especial para alumnos y exalumnos que se titularon y van a trabajar en la minería. También existe ese mismo programa en el horario vespertino, etcétera. También soy consejero superior de la universidad, fui elegido por mis colegas, mis compañeros de trabajo, tanto de la sede Viña del Mar como la sede Concepción y de profesores, docentes, docentes de algunos campos. Este cargo dura cuatro años. También soy miembro de la comisión de infracciones universitarias de la universidad, específicamente de la sede Viña del Mar. Y cuando ingresé a la universidad, mi área de desarrollo iba a ser el área de lo que hace José Carvallo, el área de máquina herramienta, pero poco a poco, cuando llegué a la sede, el taller era como una especie de gallinero, estaba bien descuidado, ya con el tiempo generamos algunos proyectos, conjunto con los profesores, tanto cuando era jefe de carrera y después como director y se fueron generando buenos laboratorios. Espero que este año ustedes, al final de año, ya lo puedan utilizar. Y de empezar a desarrollar la asignatura asociada al área de mecánica de sólido, mecánica técnica, resistencia de materiales. Voy a hacer pasar a un compañero, a una compañera. Asistencia de material, elementos de máquinas. Y así estuve como por cinco años hasta que el título que tengo de mi carrera es ingeniero civil mecánico de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile. Y creía que necesitaba un título, algo en la Santa María, así que hice un magíster, un magíster de gestión de activos, ¿ya? Que se dicta en la universidad, ¿ya? Y así obtuve mi magíster y después me fui en la línea del mantenimiento, de la gestión de mantenimiento. Hoy en día hago asignaturas como de gestión de activos, gestión de mantenimiento, ingeniería de confiabilidad, ingeniería de mantenimiento. Son asignaturas que se dictan en la ingeniería de mantenimiento de una y también en vespertina y residencial. Pero siempre me me gusta esta asignatura, fue una de mis asignaturas regalones iniciales, ya le tengo mucho cariño a esta asignatura. He tratado, yo generé este programa nuevo, es una asignatura compleja, muchachos, yo siempre digo a mis alumnos que es una asignatura que es difícil, ¿ya? Pero si usted va estudiando, va ejercitando, sobre todo ejercitando, es muy mecánico el trabajo que hay que desarrollar acá, usted sabe desarrollar un ejercicio y va a poder desarrollar unos 15 más. Obviamente hay algunos ejercicios que vienen con algún delta más de dificultad y ahí uno tiene que utilizar la lógica, la astucia. Esto es lo bueno de esta asignatura que no es sumar dos más dos, ¿ya? No está todo planteado, ¿ya? Hay cosas que están ocultas dentro del enunciado o dentro del propio ejercicio, ¿ya? Uno dice, oye, en este ejercicio, profe, le faltan datos. No, los datos, usted lo tiene que seguir obteniendo, mire, aquí hay una distancia, aquí hay otra distancia, saque con esa distancia, puede sacar algún ángulo, con ese ángulo puede transformar las componentes en coseno, seno, tangente, mucha trigonometría, esta asignatura, muchachos, mucha trigonometría, y álgebra, obviamente, de alguna ecuación, pero una ecuación sencilla, de primer orden, ¿ya? Pero que muchas veces se equivocan por querer hacer las cosas rápidas, rápido, ¿ya? Se equivocan y tienen todo el ejercicio malo, ¿ya? Entonces, eso sí, yo aquí vengo a que ustedes aprendan, se van a dar cuenta que probablemente, no sé si van a, han tenido un profesor como de, de, de mi forma de ser, que, que, que trato de dar muchas, muchas opciones de aprobación, por ejemplo, nosotros vamos a tener un certamen, un día martes, y el día jueves, ustedes van a tener la posibilidad de repetir ese certamen, y cada ejercicio va a tener puntos extra a la nota que usted se sacó el día martes, ¿ya? Los ejercicios, probablemente la mayoría, los certámenes, se van a desarrollar vía, vía aula, ¿ya? En el aula usted va a desarrollar el ejercicio tal como el ejercicio que les dejé el jueves pasado, ¿ya? Este ejercicio, eh, asociado a la prueba de diagnóstico, inmediatamente le doy la palabra a don Benjamín, déjenme dos segunditos, los ejercicios van a estar estructurados de la misma forma, ahora, solamente que ahora ustedes van a tener más desarrollo porque vamos a hacer más ejercicio, yo les voy a subir ejercicio, les voy a subir ejemplo, ¿ya? Eh, material de estudio, algún libro, les voy a dar el día de hoy para que lo anoten, ¿ya? Esta clase va a quedar grabada, y tengo muchas otras clases que están grabadas que las pueden estar revisando de la misma página, ¿ya? O sea, material no va a faltar, ¿no? Eh, pero muchas veces el día del certamen, usted está nervioso, quiere responder luego, y se equivoca porque sacó, o la calculadora, el típico, el error que él tenía en la calculadora en radianes y no en degree, ¿ya? Eso es muy importante que en su calculadora la sepan utilizar, yo tengo esta calculadora simple, sencilla, ¿ya? Y, pero siempre antes de prenderla, veo, está la R o la D, si está la D, estoy bien, puedo hacer el ejercicio, si está en la R, ah, está en radianes. Ese es un error garrafal que le lleva a errores para todo el ejercicio, ¿ya? Eh, don Benjamín, usted había levantado la mano haciéndome una consulta. Eh, profe, es que lo que pasa es que se me había quedado justo como pegado en la parte que hablaba de los certámenes. Ah, ya. No lo entendí muy bien. Ya, mira, los certámenes van a ser los días martes, ¿ya? En donde van a tener la la hora y y media, una hora y treinta minutos para resolver el ejercicio, dos o tres ejercicios. Eh, usted va a resolver, va a cerrar el cuestionario, el cuestionario, y va a tener su nota. Por ejemplo, se sacó un cincuenta. Y el día jueves, ¿ya? Usted va a tener la opción de desarrollar el mismo ejercicio, no con los valores, no con los mismos valores, van a haber algunos cambios, ¿ya? Normalmente yo en un certamen hago cinco ejercicios, y a usted le van a tocar tres ejercicios, ¿ya? El día y el día jueves, ¿ya? Probablemente le podrían tocar esos tres ejercicios, como que le toque un ejercicio que no estuvo, pero por lo mismo usted durante el martes, el miércoles, hable con sus compañeros, reúnanse con sus compañeros, vea qué ejercicio le tocó a su compañero, resuélvalo, para que el día que venga al, 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 a este examen, ¿ya? Que le va a ayudar a subir la nota, ya usted tenga todo el ejercicio clarito, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, por cada ejercicio bueno, que voy a tener tres ejercicios, le voy a dar diez puntos. Ejercicio uno bueno, diez puntos más. Entonces, si tiene los tres buenos, ese cincuenta que se había sacado el día martes se va a transformar en un ochenta, ¿ya? Eso lo voy a hacer en todos los certámenes, ¿ya? La idea es que el primer, el primer día usted no va a conocer los ejercicios que le tocó, ¿ya? Pues va a ser primera vez que los va a ver probablemente, yo siempre invento ejercicios, tomo algún ejercicio por ahí, los cambios, saco fotos a alguna cosa que me llama la atención cuando voy viajando, ¿ya? Tengo fotos de, de algún elemento mecánico y le saco fotos y de ahí le pongo flechita, usando time por último, le pongo flechita que significan fuerza o algún vector, distancia, ¿ya? Y eso, ¿ya? Lo transforma en un ejercicio, usted lo desarrolla, pero el día martes usted no los va a haber visto antes, ¿ya? Quizá alguno se puede repetir, estoy pensando a lo mejor va a haber hasta uno que vio en el, en el, en la prueba de diagnóstico, ¿ya? Para que esa prueba de diagnóstico también la vuelva a pensar y vuelva a desarrollar a medida que estemos avanzando con las clases va a decir, ah, aquí es así, se resolvía ese ejercicio, ¿ya? Ahora, el día jueves usted va a tener la oportunidad de subir su nota, ¿ya? Y ahí nuevamente va a poder desarrollar el ejercicio, pero usted ya lo debió haber conocido, ¿ya? Ahora, como yo voy a hacer cinco ejercicios, pero a usted solamente le van a salir tres, van a ver dos ejercicios que probablemente le tocó a un, uno de sus compañeros. Y su compañero va a decir, oye, mira, a mí me tocó este ejercicio, ¿y cuál te tocó? Ah, yo no tuve eso. Ya empiezan ustedes a conversar, ¿ya? Ya juntarse, oye, resolvámonos, ah, mira, parece que el Javier Hurtado tuvo, bueno, ese ejercicio, preguntémosle cómo lo hizo, ah, lo, lo revisan, ah, mira, me equivoqué aquí, aquí se hacía el ejercicio de esta forma, ¿ya? Y eso es un autobrendizaje, ¿ya? Después yo el día jueves les voy a dar, les voy a hacer un video de cómo se resuelve cada uno de esos ejercicios, pero una vez que ustedes ya hayan, eh, hecho este ejercicio extra, ¿ya? Para los puntos extra que les estaba comentando, ¿ok? Entonces, frente a, a cualquier duda, tenemos dos plataformas que yo voy a poder contestar, son los mensajes vía aula, que los reviso constantemente, ¿ya? Y los correos, eh, asociados a mi correo institucional, eh, tal como, eh, de todos los profesores, ¿ya? Es el nombre punto apellido, ¿ya? Si el apellido es más común, normalmente se le pone ahí unas iniciales, del segundo apellido, ¿ya? En mi caso es carlos.baldi.usm.cl, ¿ya? Nosotros nos vamos a estar clases, serían los martes y jueves, de las 10.55 a las 12.05, ahí también les pido a ustedes que me mantengan atento a la hora porque, eh, de repente avanzo, avanzo, avanzo y se me olvida ver la hora y, y profe, tenemos que almorzar, me lo dicen nomás, ya, ningún problema en que levanten la mano y, ¿qué duda tienen? No, profe, la hora, ah, ya se me había pasado, así que pierdan cuidado con eso, me lo pueden indicar, eh, son cuatro horas semanales, ¿ya? Más todas las horas que usted va a, a, a dejar para su estudio, para estudiar en equipo, traten de trabajar mucho en equipo, no, no estudian, ¿ya? Tan solo, ¿ya? Puede ser, eh, las primeras, semanas, eh, semanas, un trabajo más individual, pero siempre acompáñenlo con un trabajo en grupo, reúnanse, hagan reuniones Zoom, vean ejercicio, ¿ya? Hay de ejercicios de mecánica técnica, hay una enormidad, ¿ya? Y se van a dar cuenta que muchos son muy parecidos, ¿ya? A los ejercicios de física, ¿ya? Sobre todo en la primera etapa, después ya no, van a ser totalmente de mecánica, enfocada en la mecánica, en la estática, y, eh, en la resistencia de materiales, ¿no? Bueno, muchachos, eh, ¿qué esperamos de este curso? ¿Qué esperamos de este curso? Ah, hay, siempre hay que comentar qué va a esperar el profesor que ustedes puedan aprender, y a esto, ¿ya? Se le llaman los resultados de aprendizaje. Esta asignatura tiene tres resultados de aprendizaje, ¿ya? Y tenemos que enfocarnos en esto, ¿ya? Si usted logra esto, ya puede darse por aprobado, ¿ya? El primer resultado de aprendizaje es realizar diagramas de cuerpo libre, utilizando diversas operaciones vectoriales, ¿ya? Como suma vectorial, ¿ya? Como las diferentes operatorias que tienen en vectores que probablemente lo han escuchado o lo resolvieron en alguna asignatura previa, como el producto punto, ¿ya? Conocido como producto punto, producto escalar, o el producto cruz, o el producto vectorial, ¿no? Eh, entonces, realizar diagramas de cuerpo libre, eso va a ser un dibujo, un croquis, ¿ya? Pero ahí nosotros, a ese croquis, a ese dibujo, le vamos a poner unos vectores, ¿ya? Saliendo, llegando, dependiendo si alguno de nuestros elementos están en compresión o en tensión. Tensión, estoy tomando este lápiz, ¿ya? Y lo voy a tensionar, voy a generar fuerza, que lo voy a tratar de estirar. Y compresiones que lo voy a tratar de aplastar, ahí estoy comprimiendo, ¿ya? Y eso se dibuja vectorialmente de diferentes maneras que lo vamos a ir viendo durante el semestre, ¿ya? Entonces, realizar diagramas de cuerpo libre utilizando diversas operaciones vectoriales para determinar fuerzas y momentos, ¿ya? Aplicados en equipos y sistemas mecánicos. Yo al tener esta calculadora, por ejemplo, y si le aplico una fuerza acá, la voy a mover, ¿ya? Se va a trasladar mediante esta fuerza, ¿ya? Pero si yo esta fuerza la genero acá, y el centro de gravedad de esta calculadora está aquí, en la mitad de la calculadora está el centro de gravedad, ¿ya? Al generarle la fuerza, esta fuerza no pasa directamente por el centro de gravedad, hay una distancia. Y eso va a generar que este elemento, este cuerpo sólido gire, ¿ya? Entonces, esta fuerza me va a provocar una traslación, pero también me va a generar una rotación. A esa rotación, ¿ya? Le vamos a llamar entonces que esta fuerza generó un giro a nuestro elemento, y eso le llamamos momento, ¿ya? El momento también lo podemos asociar a un torque. Cuando usted quiere apretar un perno, una tuerca, usted va a tomar una llave y va a generar una fuerza, y se va a dar cuenta que está girando, y eso es un giro, una fuerza que provoca un giro, que está generando entonces un torque a su perno, ¿ya? Hay mucho estudio sobre, obviamente, los torques, dependiendo de la calidad del material del perno, de qué tipo de grado es, el diámetro, etcétera. Otro resultado de aprendizaje, vamos a calcular los momentos de inercia en secciones transversales simples y compuestas de viga o en la ola, considerando perfiles que se encuentran en el comercio y su aplicabilidad en una estructura o en un elemento mecánico. Si usted han, probablemente muchos de ustedes han visto que existen diferentes tipos de vigas, ¿ya? Por ejemplo, una viga comercial, puede ser una viga en L, ¿ya? Ahí, voy a recuperar un poquito esto porque tengo... Puedo dibujar mejor, ¿no? Vamos a borrar nuevamente aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra viga, vamos a hacer una viga en L, ¿ya? que de uso comercial, ¿ya? Muy usado. Ahí, ahí. Esa línea en la que me está... Entonces, aquí voy a tener mi viga y esta viga, obviamente, para allá, ¿ya? Tiene un largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esta viga, usted al final, la aplicó una soldadura, ¿ya? Está soldada a una superficie, ¿ya? Y acá, usted va a generar, ¿ya? Una fuerza, justamente en la punta. Y va a pasar con esta viga, esta viga va a aflectarse, ¿ya? Y dependiendo esta fuerza, ¿ya? Dependiendo esta fuerza y el valor de esta fuerza, ¿ya? Por ejemplo, aquí me voy a decir, profesor, son 5.000 newtons, ¿ya? Y le voy a preguntar ya, ¿qué quiere ver? Quiero ver si me va a resistir o no. Bueno, tiene que ver si va a resistir a las fuerzas de corte interna y también los momentos flectores que se generan al interior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un esfuerzo de flexión. Ese esfuerzo de flexión se calcula mediante el momento que se origina, ¿ya? El momento máximo que se origina en esta viga, multiplicado por C y multiplicado por I. Esta I que está acá es este momento de inercia, ¿ya? Ese momento de inercia me va a indicar qué tanta rigidez tiene mi estructura, mi viga, mi eslabón, ¿ya? Para soportar una fuerza. Y esta M, esta M que está acá, ¿ya? Es nuestro momento flector. Y el momento flector es una fuerza por una distancia, ¿ya? Es una fuerza por una distancia. Entonces, M que sería la fuerza por la distancia. Ojo, que no siempre voy a tener una pura fuerza. Puedo tener varias fuerzas, además del peso propio de la viga. Entonces, todo eso va a tener que entrar acá. Y como muchas veces tengo una fuerza puntual, muchas veces tengo este peso propio de la viga, en otras ocasiones tengo una carga distribuida, por ejemplo, un fluido, un viento, arena, pensemos en la minería. Nosotros estamos llevando sobre esta tolva mineral, ¿ya? Entonces, este mineral se distribuye de diferentes maneras y por lo mismo tengo que saber qué hacer cuando tengo una carga que no es una carga regular, ¿ya? Eso yo lo puedo obtener de cierta manera la carga si conozco la densidad, ¿ya? Si conozco la forma, ¿ya? Y vamos a ver que si yo tengo una viga, por ejemplo, así, ¿ya? Y tengo una carga acá, esa carga es de forma parabólica, ¿ya? Yo mediante una pequeña integral, yo puedo resolver cuál es la carga real que está soportando esta viga. Si conozco su densidad y si conozco esta forma de la parábola, ¿ya? Y eso puedo ir hasta con una regla e ir midiendo cada tantos puntos, voy generando una distancia, una altura, lo dejo en un Excel, y le digo al Excel que me lo grafique y que me encuentre una ecuación que se aproxime a esta curva, ¿no? Entonces, hay mucha información, vamos a trabajar con algún software también, ¿ya? Desde ya les digo que si lo revisan por ahí, pueden ver el M de Solid, ¿ya? Busquen la versión, pueden buscar una versión, por ejemplo, la 3.5 es bastante adecuada, ¿ya? La 4 también, pero de repente se piden más datos, entonces la 3.5 es bastante adecuada, ¿ya? Yo trabajo con esa, por ejemplo, hay para estudiantes, no hay problema en que ustedes la puedan bajar y tener en su computador, ¿ya? Tiene muchas opciones y lo vamos a estar revisando, sobre todo cuando vamos a ver esta parte, ¿ya? Y ahí va a haber un certamen en donde usted va a poder utilizar el software, ¿ya? Además, nuestro ejercicio yo lo voy a estar haciendo apoyándome de un Excel, ¿ya? Voy a llevar un ejercicio al Excel y voy a hacer los cálculos en el Excel para que usted también vaya desarrollando esto en el Excel y se le haga más fácil, más sencillo los cálculos, ¿ya? Y no se vaya a equivocar, obviamente, cuando lo está traspasando. El tercer y último resultado de aprendizaje es calcular los esfuerzos o cargas críticas en una sección transversal o columna de una estructura máquina, considerando la resistencia de los materiales. Y ahí en lo que yo le hablaba, este signo, que es sigma, es esfuerzo. Y el esfuerzo está asociado, ¿ya? A un esfuerzo mecánico, ¿ya? En donde puedo tener esfuerzo, por ejemplo, esfuerzo normal. Y de ese esfuerzo normal puedo tener de tensión. Pero también puedo tener un esfuerzo normal de compresión. También puedo tener un esfuerzo de flexión. Por ejemplo, esta viga que había dibujado anteriormente, que uno, al dejarla así, si la cargo por acá, esto se va a flectar. Yo puedo calcular cuál puede ser el máximo de esfuerzo flector antes de que se me fracture. Por ejemplo, hay un ejercicio, están en los libros, que hay una ramita. Hay una rama. Alguien pone un columpio. Te dicen en qué punto se conectó el columpio de esta rama. Te dan los diámetros de diferentes secciones de esta rama. Y te dice que se va a subir una persona que pesa 90 kilos. Resiste o no resiste la rama. Es un ejercicio clásico para explicar el esfuerzo de flexión. Y eso lo vamos a ver casi en la semana 12 aproximadamente. 12 o 14. ¿Ya? Para llegar allá, tenemos que aprender hartas cositas previas. También tenemos, por otro lado, el TAO. Es un esfuerzo. Por ejemplo, esfuerzo de corte. esfuerzo de esfuerzo. Esfuerzo de esfuerzo. Esfuerzo de corte. Probablemente ustedes cuando han desarrollado estudios en mecánica de máquina herramienta. Han hablado de esfuerzo. Han hablado de esfuerzo. ¿Cómo soporta un material? ¿Ya? Una pieza que usted va a ir con la herramienta para hacer un avance ahí con su equipo. ¿Ya? ¿Ya? Genera diferente esfuerzo. Y los materiales también tienen resistencias propias que le dan la estructura de la microestructura del material. También tenemos el esfuerzo. También tenemos el esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión también está asociado a este TAO. Entonces, cuando hablamos de TAO, que es un esfuerzo de corte o esfuerzo de torsión. Cuando hablamos de sigma, esfuerzo normal. El esfuerzo normal puede ser de tensión o compresión. Y también el esfuerzo de flexión. Bueno, todo eso lo vamos a ir analizando durante el semestre. Para que usted al final, no sé, alguien me dijera. Profe, podemos terminar con una tarea, un trabajo en donde usted pueda incluir todo esto. Eso va a ser como un trabajo para los que estén dentro de cierta nota. Por ejemplo, entre los que tengan 40 a 54. Si ya vamos a hacer un, les voy a dar una tarea. Para que usted aplique todo lo que aprendió. Probablemente se puso en el curso en algunos certámenes. O a lo mejor faltó algún certamen. Entonces, ahí usted va a poder reemplazar eso. La idea es que no tengamos reprobados. Sí, no es una asignatura compleja, muchachos. No es una asignatura compleja para entenderlo. Si lo quiere aprobar, tampoco va a ser complejo, pero tiene que estudiarlo. Entonces, los certámenes. Vamos a hacer tres certámenes. El primer certámenes con un 25% de la nota, un segundo certamen con un 30% de la nota, y un tercer certamen con un 30% de la nota. Recuerde, normalmente el certamen va a ser el día martes, y el jueves usted va a tener la opción de subir esa nota, de inmediato, en la misma semana. El promedio de controles y trabajo, ahí yo en estos momentos no sé cuánto vamos a hacer. Normalmente hago entre 6 a 10 controles. Muchos de estos controles son controles que les digo, muchachos tienen un control para resolver entre el lunes y el miércoles. Si usted falta un control o no lo puede desarrollar, no se preocupe porque, como yo digo, hago entre 6 a 10 controles, yo dejo las 5 notas. Dejo 5 notas. Y esas 5 notas son las 5 mejores notas. Por ende, si hago 10, usted va a poder eliminar alguna de estas notas que tuvo baja y las va a reemplazar. Aproveche ese 15%, ese 15% igual le ayuda bastante. Entonces, me aconsejo que el promedio de control y trabajo, que aquí vamos a quedar con 5 notas para este promedio, pero vamos a hacer entre 7 a 10 controles y trabajos. De estos 7, por ejemplo, alcanzamos a hacer 7. Usted tiene un 40, por ahí se sacó un 90, en el otro se sacó un 85, después sacó un 100, después cayó ahí un 30. Ahí tendría 5 notas, pero como vamos a hacer 7, después usted dijo, ah, profe, me puse las pilas, me saqué un 90 y en el otro un 70. Entonces, ese 90 elimina a S, y este 70 elimina a S. Yo le voy a sacar el promedio con S, con S, con S, con S y con S. Si en caso de que tenemos tiempo y nos da para hacer otro control, vamos eliminando de esta manera. Por ejemplo, si usted hago un octavo control y se saca un 20, obviamente no le voy a considerar ese 20. Entonces, acá tengo el calendario para que vea. Deme dos segundos para ir a ver el calendario porque se abrió en otro lado. Entonces ahora le comparto este calendario. Idealmente que se hubiese abierto el calendario. Ahí se abrió. Entonces ahora vengo por acá y comparto el calendario. Yo tengo calendarizado el semestre. Estos son los meses. Aquí tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto. Aquí están las clases, el horario. Por ejemplo, en esta primera clase que nos pude el día jueves, como les comenté, les mandé un correto. Ahí ya vamos traslapado. Entonces, hoy día yo igual quiero dar inicio a la introducción. Que estamos a 6, a 6 de abril. Esta clase, obviamente, no la pudimos desarrollar. Pero es lo que estamos haciendo ahora, la planificación y programación de la asignatura. Y si empezamos a avanzar, me doy cuenta que el 11 de mayo, el 11 de mayo, lo voy a dejar aquí en amarillo. Tenemos el primer certamen. El primer certamen, 11 de mayo. Aquí está, 11 de mayo. Ahí. Entonces, usted hace el certamen acá. Y el miércoles hasta el jueves antes de clase, yo les voy a dar el tiempo para que usted pueda desarrollar este ejercicio extra. Yo les voy a dar un plazo de 24 horas. Por ejemplo, se va a activar a las 9 de la mañana del día miércoles hasta las 9 de la mañana del día jueves. Como a las 10 nosotros nos vamos a reunir, ahí yo voy a realizar la pauta. Va a ser rápido, además, ese proceso porque, como usted ya probablemente va a tener los ejercicios buenos, usted mismo se va a dar cuenta de los errores. Pero yo ese día me voy a reunir para decir, mira, sí, debió haber desarrollado el ejercicio. La otra fecha, el segundo certamen, es el 22 de junio. El mismo concepto. El miércoles 23 a las 9 de la mañana activo el cuestionario para que usted pueda desarrollar este ejercicio extra. Y el último certamen es el 3 de agosto. 3 de agosto acá. 3 de agosto. Y esa sería la semana 16. La semana 17 que la tengo acá son los exámenes de suficiencia, por ejemplo. Y los resultados, el 12, son los resultados finales. Los resultados finales del curso. Y tenemos una semana de vacaciones. Estos son vacaciones para tanto alumnos como profesores. Y este es un receso para ustedes. Este semestre hay menos receso que el semestre pasado. Así que hay que considerarlo eso, obviamente. Muchachos, yo esta calendarización no se la había dejado todavía en el sistema, en el aula. Pero se las voy a dejar el día de hoy para que igual vayan revisando estos temitas. Ahí va a estar la semana, la sesión, la sesión número 2. Para que no le vaya a quedar ninguna duda con la fecha. Sobre todo las fechas que muchas veces urge saber. Las fechas de certamen. No hay, si se dieron cuenta, no hay fechas específicas de un control. No pongo la fecha de un control. Los controles son normalmente esporádicos. Y no es para hacerlo solamente en la clase. Digo, muchachos, terminamos la clase. Ahora, en 10 minutos más, van a encontrar en el aula. Un control para que lo puedan desarrollar. Voy a bajar esto. No, porque no nos va a permitir ver allá arriba. Pero este es el contenido para el primer certamen. ¿Qué tenemos? Tenemos todo lo que está asociado a análisis vectorial. Como les comenté, vectores. Vector posición, vector unitario, vector fuerza. Suma y resta de vectores. Producto punto y producto cruz. Esto deberíamos resolverlo en menos de dos semanas. Luego vamos a equilibrio de la partícula y los diagramas de cuerpo libre. Y esto ya lo vamos a estar asociando a algo más mecánico. Esto de acá es más física. Esto ya es mecánica. Y aquí, hacia adelante, solamente mecánica. Entonces, en el primer certamen, tendríamos ejercicios como de suma vectorial, encontrar la fuerza resultante, hacer un diagrama de cuerpo libre y hacer las ecuaciones correspondientes para equilibrar esa partícula. Y además, vamos a estar viendo el momento. Un ejercicio de equilibrar un sistema, no solamente equilibrándolo con la fuerza que puede trasladar un objeto, sino que también equilibrándolo para que ese objeto, aparte de no trasladarse, no vaya a girar, a rotar. Para nuestro segundo certamen, estaría el sistema equivalente de fuerza y momento. Aquí vamos a hablar de las cargas distribuidas que le había comentado anteriormente. Por ejemplo, un viento, un material granular. Luego vamos a desarrollar el equilibrio de un cuerpo sólido, que esto es como lo más importante y lo más entretenido, pero también lo más difícil de esta asignatura, que es el equilibrio de cuerpos sólidos. Diagramas nuevamente de cuerpo libre, pero aquí vamos desarrollando ejercicios con máquinas, con herramientas. Por ejemplo, tengo una bala mecánica que se mueve de esta manera. Vea cuál es la fuerza que genera el cilindro hidráulico que está conectado ahí con el elemento. Don Benjamín levantó la mano. Tiene una duda. Profe, era para preguntarle si podría devolverse a la diapositiva anterior, por favor. A esa. Disculpame. Listo, profe, gracias. Era para sacarle una foto a nosotros, gracias. No hay problema. Creo, igual vamos a revisarlo, pero creo que esto yo ya lo subí hasta en el aula. Lo vamos a revisar antes de terminar la clase. Para dejar todo listo, también le tengo que indicar el canal donde subo los videos y todo eso. Entonces, acá vamos a estar ya entrando a tierra derecha con el tema de lo último de estática y el inicio de la resistencia a materiales. Por lo mismo, al final uno puede ver ahí momentos de inercia, centros de gravedad, centroides. Para qué? Para que el último certamen, nosotros, que sería el tercer certamen, nosotros ya vamos a hablar de esfuerzo de formación, que probablemente ustedes lo vieron en la asignatura de tecnología en los materiales. Que no sé quién le hizo esa asignatura, a ver si alguien me comenta quién fue el profesor. Y en donde... ¿Cómo? El profesor Darío Pérez. Ah, el Darío le habló entonces de este diagrama. Muy utilizado en donde les decía que está la zona elástica, la zona plástica, la zona de fluencia, el punto de ruptura, en donde sacaban el SI, el SU. Aquí nosotros vamos a aplicar, ¿ya? Para saber que un material, por ejemplo, un SAE 1020, ¿ya? Tiene un SI de 280 megabascales, ¿ya? Entonces, con eso yo voy a poder saber si lo que quiero diseñar me va a resistir o no me va a resistir, ¿ya? Para que me resista un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de compresión, un esfuerzo de corte, de flexión, todo eso, dependiendo lo que estemos desarrollando. A lo mejor alguien en su mente quiere desarrollar una máquina, ¿ya? Y para desarrollar la máquina no solamente tengo que hacer los planos, ¿ya? Que son muy importantes porque alguien después tiene que desarrollar esos planos y fabricarlos. Pero no es lo mismo decirle al, a estos álculos que voy a desarrollar un elemento que va a ser un elemento, un pasador, ¿ya? En su plano usted puso un pasador y me dijo que el diámetro de ese pasador son 5 milímetros, ¿ya? Pero el material era un 1020, ¿ya? A lo mejor al utilizar este material tan poco resistente, tan poco resistente asociado a lo que usted está fabricando, no le va a resistir. Y realmente el diámetro de ese pasador debió haber sido un diámetro de 25 milímetros. ¿Cómo saber si utilizo uno de 5 o si utilizo uno de 25, ¿ya? Y usted va a decir, profe, hay que calcular el esfuerzo de tensión porque va a estar sometido a tensión. No, profe, hay que calcular el esfuerzo de corte porque va a estar sometido a esfuerzo de corte. Hay que analizar cuál de los dos tipos de esfuerzo vamos a utilizar, ¿ya? En nuestro diseño. Y ojo, muchas veces nosotros diseñamos y decimos estas son las condiciones que van a ser utilizadas por el trabajador, por el usuario, por el cliente. Pero nosotros sabemos que en el ser humano, cuando uno le dice, por favor, en un ascensor. Usted tiene un ascensor. Y usted dice, máximo, 5 personas. Usted tiene claro que el ser humano, en algún momento, va a venir un grupito, ¿ya? No de 5 personas, sino que de 7 personas. Van a ir a carretear a un departamento de un amigo, ¿ya? Fueron a la botillería, bien encargado además, con una serie de implementos. Y ya subámonos todos. Se suben 8 a un ascensor que dice que tiene capacidad de 5. Probablemente ese ascensor no se va a caer con los 8. ¿Por qué? Porque alguien ya lo pensó y dijo, oye, esto está, esto lo va a utilizar personas. Entonces tengo que dar un factor de diseño y un factor de seguridad. Por ende, a mis cálculos, ¿ya? Probablemente este sistema con un pasador de 10 milímetros ya estaba listo. Pero obvio, tenemos que pensar en la seguridad. Esto va a ser un elemento que va a estar utilizando constantemente, donde lo van a utilizar personas. Ya tenemos un factor más alto, ¿ya? Muchas veces uno dice, oye, esta herramienta china llega y se fractura, son súper malas. Ojo, han diseñado para una cierta fuerza. Si nosotros les vamos a sobredimensionar su uso, obvio que se va a fracturar, obvio que se va a quebrar. Ahora, cuando compro quizá una herramienta alemana, europea y norteamericana, la utilizo más allá de lo que está permitido y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos jugaron con un factor de seguridad. Pero eso no significa que la herramienta china hubiese sido mala. Solamente que usted la sobreutilizó y ese ahorro que generó esta empresa china en fabricar eso, ellos siempre dijeron, oye, pero si esta máquina era para 10 kilos, no era para 20 kilos. Esta máquina era para levantar 3 toneladas, no era para levantar 5 toneladas. Ahora, si querían levantar 5, cómprame una herramienta, una máquina para 5 toneladas. En cambio, en otra empresa ellos ponen esa cuota de seguridad. Una u otra va a depender del negocio. Si yo utilizo un factor de seguridad más bajo, este, vamos a rayar acá, nivel de seguridad, para un nivel de seguridad alto, los costos son altos. Para un nivel de seguridad bajo, los costos van a ser bajos. O sea, son directamente proporcionales. Mientras más sea el nivel de seguridad, más costoso va a ser la herramienta. Eso nosotros lo vamos a ver con cálculos, con ecuaciones. Y ahí los dejo asociados a los diferentes libros que les sugiero que los puedan revisar. Por ejemplo, para el primer y segundo certamen, el Hebeler, es un excelente libro, a mí me gusta mucho, yo estudié de él, el Hebeler de Ingeniería Mecánica, que diga estática. Tiene que decir estática, porque el Hebeler tiene varios otros, hasta de flujo, fluido, hay otros de termo. Pero el Hebeler de Ingeniería Mecánica estática es muy bueno, es muy didáctico, tiene muchos ejercicios donde desarrollan los ejercicios paso a paso. Les sugiero, en la biblioteca de la USM digital, ya existe este, así que puede entrar a la biblioteca USM y puede bajar este libro. Y aparte, tiene miles de otras opciones donde me imagino que ya ha buceado por el mundo de bajar libros. También está el de Mecánica de Materiales. Este Mecánica de Materiales, le sugiero estudiarlo de los primeros, pero es para darle una contextualización a los materiales. Este libro está entre Tecnología de los Materiales y el inicio de Mecánica Técnica. Es un libro que ojéelo, recuerde, porque esto probablemente lo estudió, todo lo que aparece ahí lo estudió con Darío. Otro libro muy bueno, el Russell Johnston, el Beer, busquelo como Beer, también. En todo caso, muchachos, cualquier libro que diga estática es muy bueno. Es muy bueno, le va a servir mucho, mucho ejercicio. Google estática y va a tener una serie de libros. El Meriam es un libro que está en inglés, pero lo bueno de estos libros es que uno ve el dibujo, uno ve el dibujo, y ya entiende lo que se están preguntando. O sea, no hay que ser un bilingüe para entender el Meriam. Ve el dibujo, ves una pequeña frase arriba que va a estar en inglés, pero ah, mira, aquí hablan de la fuerza F1, F2 con las cargas correspondientes. Ah, y me pregunta el momento. O sea, no hay problema en eso. Este, Robert Mott, ¿ya? Yo se lo sugiero, ¿ya? Para el tercer Sertán. ¿Ya? Por ende, como prioridad, ¿ya? Como prioridad, yo les diría primero, lea este, revíselo, este, le voy a poner aquí un asterisco porque aunque lo dejé como segundo revisión, creo que es el más importante, es más, si alguien me dice profe no alcanzar a sacar este, no lo vi, ya no importa, pero hágase cargo de este, este le va a ayudar mucho para esta asignatura. Bir y Meriam utilícelo para hacer ejercicio más que para estudiar del libro, para estudiar, estudiar del estudio del Gible, ¿ya? Esto para desarrollar ejercicio. Don Isaac. Profe, hola, una consulta, ¿el libro se puede encontrar en la biblioteca? Sí, 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 el Meriam no, el Meriam no, el Robert Mott está, el Bir está, estos dos de arriba, el Hebeler, los dos Hebeler sí están en la biblioteca. Claro, gracias. lo otro que también en, en internet, usted puede encontrar los solucionarios, ¿ya? Usted busque solucionario del Hebeler y va a encontrar todo el desarrollo de este ejercicio. Son libros clásicos de la mecánica, entonces han habido han habido estudiantes, profesores que han desarrollado este ejercicio y lo han levantado. Don Isaac levantó la mano y creo que alguien no, pero alguien había levantado la mano. sí, yo busqué ese libro el primero en Google y me apareció ese mismo, pero la décima segunda edición. Súper. Es espectacular. Y está en PDF. Y está en PDF. PDF. Pero la U también los tiene. Por el tema del pirateo y esas cosas que la U lo tiene. Y es más, Kevin, si busca busque solucionario de ese libro, de esa versión y lo va a encontrar en dos segundos. Es bueno muchas veces tener solucionario porque usted comienza a desarrollar el ejercicio y dice llega el resultado. Bien, ojo que de lo de lo ese Hebeler debe tener más o menos unos 500 ejercicios sin mentirle. Obvio que en alguno de los de los solucionarios que usted bajó un ejercicio el que lo desarrolló se equivocó como humano se puede equivocar y usted puede estar profe, mire, lo he hecho cinco veces y no me da que estoy haciendo mal. No, no lo está haciendo mal usted, no hizo mal el que hizo el solucionario así que también tengase bastante fe aquí tiene que tener mucha confianza mucha autoestima porque muchas veces uno está desarrollando el ejercicio o lo habré hecho bien me habré equivocado que crea no más en usted. Bueno, a continuación esta es la última parte a continuación quería mostrarle dos cosas. Primero vamos a ir al canal YouTube voy a compartir ahora mi pantalla y aquí está el aula que obviamente es lo oficial yo me voy acá a mecánica técnica me botó tuve mucho rato ausente au au ala hay que ser profe igual lo mandé al curso al grupo el curso ah genial entonces acá acá que tenemos 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 el nombre de la asignatura la descripción aquí están las clases semestrales virtuales acá tengo el link directo al canal de YouTube que que tengo yo para que puedan ver los videos acá donde dice programa de estudio puede bajar el programa de la asignatura y en planificación de la asignatura está lo que vimos hoy día aquí está la BPT que revisamos hoy día con la fecha y todo lo que falta aquí que lo voy a agregar hoy día es el calendario ese Excel que les mostré recién ahí se los voy a incorporar aquí mismo en la planificación de la asignatura en la primera unidad que vamos a ver que se llama análisis vectorial usted va acá hablan de lo que les mostré el día de hoy del resultado de aprendizaje de los contenidos presentaciones si abre ahí presentaciones aquí está la presentación que nos va a acompañar hasta el primer certamen están todos los ejercicios que vamos a estar desarrollando el material que vamos a estar viendo don Matías una consulta ya que está en el aula nosotros tenemos que pasar tenemos que marcar asistencia en su asignatura no ya que hay algunos profesores que igual lo están haciendo pero por lo menos yo no tengo el tema de la asistencia opcional y se entiende que muchas veces por el mismo tema de esta pandemia a usted le va a tocar a lo mejor una mala conexión un día se puede cortar la luz un día no puede haber internet lo bueno que para mí el que quiera venir y quiera participar que venga el que no vea el video no me va a afectar lo que sí le va a afectar a usted quizá es hacerme una consulta en clase pero no aquí yo siempre si oye la idea que no quiero tener a nadie amarrado en mi clase así que yo no paso asistencia por si acaso ojo que no la paso ni en presencia pero así tenía la mayor cantidad de asistencia frente a mis colegas la idea que yo los motive para que ustedes vengan a mis clases si no logro eso ahí estaría estaría mal aquí donde dice documentos complementarios muchachos yo les voy a ir subiendo por ejemplo ejercicio alguna algunos algunas PPT que han hecho compañeros de ustedes de años anteriores en donde le he pedido por ejemplo para subir una nota que me hagan una PPT con animación de resolver un ejercicio eso igual lo voy a subir acá tengo harto material para ir entregándoselo acá aquí están las presentaciones y las clases grabadas tal como se nos comenté ahora si vamos al canal de YouTube ahí están los videos de mi hija aquí está el canal voy a videos entonces por ejemplo esto fueron las clases de resistencia de materiales con los mineros minería yo hice el semestre pasado esto obviamente está casi al final esto es lo que veríamos al final nosotros entonces si quisieran ver videos que les puedan servir este inicialmente podrían bajar acá subo todo yo siempre subo la información de la clase del código de la asignatura de la sigla de la asignatura de qué carrera es y con la fecha todo aparece con fecha por ejemplo aquí este es el paralelo 244A el 6 del 1 del 2021 si me voy acá este es el 12 del 11 del 2020 también es de resistencia todos los que digan REM 00 les sirve si es que quieren ver adelantar ver ejercicio mira aquí estoy en una clase en donde estuve desarrollando un ejercicio de momento REM acá resistencia esto esto ya les podría servir estos son clases que hice con los muchachos de resistencia aquí resolvimos ejercicio acá también hice una introducción entonces si quieren ver los videos y adelantar algo obviamente vean también los videos que vamos a desarrollar aquí mismo en clase pero si quieren ir viendo qué hemos hecho creo que esta puede ser como la primera clase de resistencia material el semestre pasado y sí porque el otro ya también pueden estar viendo que hay mucho ejercicio desarrollado si tienen dudas también lo pueden buscar este es un curso que se le hace a los ingenieros vespertinos que es un poquito más complejo los ejercicios para ellos pero como en contenido es un poquito más pero sí más complejo son para la ingeniería y así muchachos yo he subido desde que partí aquí hay un ejercicio equilibrio de partículas lo pueden revisar estos son los primeros que subí un ejercicio de momento acá de determinar la fuerza resultante entonces ustedes esto no son clases son ejercicios directamente acá hay uno de una pauta de un certamen también la pauta también la subo así que muchachos material en mi caso hay mucho también si quieren ver conceptos de resistencia para ir entendiéndolo aquí hay otro ejercicio la determinación de un ángulo son videitos cortitos los de ejercicio 11 minutos ese 11 minutos equilibrio de la partícula un ejercicio de estructura que los de estructura son más largos 35 minutos determinación de una fuerza resultante 13 minutos y así muchos otros estos son de gestión de mantenimiento que es la otra asignatura que hago pero ahí siempre vayan diferenciando lo que diga resistencia o que diga mec mecánica mecánica para mecánica de materiales esto era para los vespertines y residenciales entonces en mi canal hay hartos videos como les digo así que pueden ir explorando para para que de esta manera usted pueda ir viendo qué ejercicio me sirve qué ejercicio no me sirve por ejemplo ya que estamos llegando a la hora de término quiero quiero más que nada en en estos menos de 5 minutos que nos quedan qué es lo que vamos a ver yo siempre parto con una pequeña introducción que las voy a comentar en la próxima clase pero está asociado de que tal como le había comentado anteriormente yo trato de tomar muchos ejercicios de cosas reales y los les voy poniendo algún vector por ejemplo este ejercicio yo les puedo preguntar mira la carga de este camión la carga de este camión de alto tonelaje se encuentra acá ahí está el mineral el centro de gravedad de ese material se encuentra aquí la carga total son 20.000 newton y la pregunta por eso cuál sería la pregunta determine la fuerza fuerza del cilindro del cilindro hidráulico qué fuerza tiene que generar este cilindro hidráulico para levantar esta tolva y ojo tampoco he puesto el peso de la tolva he puesto solamente el peso del material bueno aquí te voy a decir que el peso de la tolva se encuentra en este punto y son 8.000 newton ¿qué fuerza necesito? a ver profe ¿qué necesito hacer acá en primer lugar? ah mire aquí hay como un pasador exacto en este punto la tolva va a pivotear aquí va a pivotear por ende este cilindro va a generar una fuerza hacia arriba para generar que esto vaya a volcarse para botar todo ese mineral ese material entonces ese es un punto que yo voy a poder desarrollar una sumatoria de momento y con esa sumatoria de momento voy a poder encontrar esta incógnita que es la incógnita de la fuerza del cilindro ¿cómo se hace? distancia fuerza distancia fuerza suma resta suma resta una ecuación y voy a encontrar esta fuerza ¿cómo lo voy a desarrollar? por parte primero tengo que entender la trigonometría de este ejercicio conociendo la trigonometría de este ejercicio por ejemplo un tema importante es que primero sepamos que este cilindro hidráulico tiene dos componentes una componente vertical y una componente horizontal comprendemos eso que va a ser lo primero que vamos a ver por eso hablamos de vectores los vectores nosotros los vamos a descomponer los componentes vectorial y horizontal para ir encontrando esta fuerza ¿ya? y con eso hago una sumatoria de momento distancia fuerza distancia fuerza y voy a obtener cuál es la fuerza que requiere ese cilindro hidráulico ahora usted con esa fuerza que sabe va a poder seleccionar el cilindro hidráulico profesor creo que aquí hay un error porque son dos cilindros hidráulicos bueno la fuerza la dividimos por eso entonces vamos a poder encontrar en el mercado cilindros hidráulicos que habíamos dicho que teníamos buscando una fuerza de 15.000 Newton no 25.000 Newton pero como son dos es la mitad de eso y buscamos en el mercado qué cilindro hidráulico me permite eso los va a ver no hay problema ahora son gigantes no son los cilindros hidráulicos que probablemente usted ha visto son cilindros hidráulicos gigantes ¿ya? eh y por lo mismo necesita una presión hidráulica bastante alta ¿ya? y esa presión hidráulica necesitamos entonces todo un sistema hidráulico de mucha potencia para poder mover esto ¿ya? por ejemplo la mecánica se mueve gracias a todo el movimiento hidráulico a la energía hidráulica ¿ya? ¿ya? entonces vamos a ver estos sistemas en donde se pueden volcar los elementos vamos a ver el tema de la eh de los sistemas de puente de la estructura el análisis de nodo ¿ya? ahí ustedes pueden observar dos palas mecánicas de alto tonelaje miren cilindro hidráulico cilindro hidráulico cilindro hidráulico el balde que está levantando un material ¿cuál es la fuerza que tiene que generar este cilindro hidráulico para poder levantar eso? bueno eso se puede calcular ¿cuál es la fuerza que se están cortando que se están cortando o estamos generando este corte esfuerzo de corte a estos pasadores estos pasadores son de un diámetro no de 25 milímetros como lo había escrito anteriormente ¿ya? que es mucho más ¿ya? y el material no es un 10-20 se lo aseguro es un material mucho más potente ¿no? mucho más resistente ¿no? el tema asociado a las máquinas herramientas como habíamos hablado los cilindros hidráulicos para que el que no tenga este concepto de un cilindro hidráulico es sumamente importante ¿ya? la oreja los sellos el vástago ¿ah? el pistón el cilindro propiamente tal ¿ya? aquí imagínense que de esto de algo real de algo real en 3D ¿ya? nosotros vamos a llevarlo a algo en 2D que podemos resolverlo ¿ya? y aquí hay un ejercicio este es un ejercicio que les comentaba que es para el el certamen 2 es un ejercicio muy entretenido pero bastante complejo y es la parte como más difícil de esta asignatura ¿ya? pero es como la parte más enriquecedora porque son el resolverlo es difícil pero cuando se llega se entiende y es espectacular ¿ya? ahí va a haber vectores ¿ya? eh la ley del seno y coseno ¿ya? de también en el formato escalar eh cartesiano ¿ya? esfuerzo disculpen eh vector unitario vector fuerza ¿ya? el producto punto el producto escalar ¿ya? algún ejercicio producto cruz ¿ya? lo que es una polea lo que es un cable ¿ya? para hacer todo el desarrollo de diagrama de cuerpo libre ¿ya? aquí hay una ecuación de equilibrio ¿ya? pero solamente para la traslación aquí todavía no incorporamos el giro ¿ya? aquí un ejercicio para equilibrarlo de forma eh de sumatoria algo parecido a lo que él estaba mostrando recientemente que se da cuenta eh un cilindro el punto de pivoteo tenemos que conocer el peso de esta tolva y el material ¿ya? hay dos trabajadores uno en la tierra uno en la luna a lo mejor alguien quiere hacerlo en otro planeta el dame Kuseyín por ejemplo tendría que conocer la gravedad de ese planeta para saber cuál es la fuerza que tiene que generar ahí el trabajador que la fuerza que va a generar este trabajador o trabajadora en la tierra es muy diferente que el que va a ser en la luna ¿no? recuerde que en la luna la gravedad es un sexto del de la tierra por ende hay una variación completa de la fuerza que voy a generar la masa va a ser la misma ¿no? pero la fuerza que van a generar van a ser diferentes y aquí llegamos a momento que es lo último que vamos a evaluar en este primer certamen ya muchachos ¿no? eh me pasé por dos minutitos voy a tratar de 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 generar ahí mejor el el orden de los tiempos pero para hacer la primera clase con ustedes no me pasé por tanto ¿no? así que el día jueves nos reunimos y empezamos a avanzar entonces con todo esto ¿no? les voy a subir el material que les había comentado así que tengan una muy buena jornada y cualquier cosa me van a tener ahí en el en el aula me pueden hacer preguntas o correo ¿no? voy a detener la grabación